qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo y en esta ocasión estamos en uno más de esta saga de vídeos sobre los componentes tecnológicos de esto que es lo mejor de lo mejor de las 250 centímetros cúbicos y el componente que vamos a estar explorando para este vídeo es la horquilla delantera que como puedes ver encontrando diferentes motocicletas también puedes tener diferentes horquillas delanteras tenemos horquillas tradicionales o telescópicas y también tenemos las horquillas invertidas que pueden verse como unas horquillas más modernas y en esta ocasión estamos con edgar de nuevo qué tal yon cómo estás bien bien gracias nuevamente aquí excelente excelente pues otra vez vamos a necesitar mucho de tu conocimiento lo primero que quiero que nos apoyes a explicar un poquito es algunas diferencias de las suspensiones tanto de suspensiones tradicionales o telescópicas también conocidas a una suspensión invertida una horquilla invertida como es dominar que tenemos aquí lo que podemos ver aquí en la suspensión invertida como muchos la conocemos en cuanto a la calidad tenemos mejores componentes tiene más tecnología que una barra convencional normal trae una construcción muy diferente y muy distinta a una suspensión normal nos responde mejor a un impacto de la imperfección en la carretera tener un segmento invertido la verdad es que ya es estamos hablando de otras ligas mayores ya que nos da un mayor confort y estabilización en la motocicleta de todo el peso que traemos eso es lo que nos da a una horquilla convencional telescópica también la disposición del peso hace que las motocicletas que tengan una suspensión invertida se puedan sentir un poco más ágiles justamente lo que vamos a pasar ahora es a revisar esos componentes no toda la estructura de estas suspensiones para que las puedan conocer un poquito más a detalle entonces vamos a eso la horquilla frontal en una motocicleta necesita ser lo más rígida posible para funcionar como una suspensión efectiva también necesita ser lo más ligera posible primero que nada hay que entender la diferencia entre la construcción de una horquilla invertida y una horquilla telescópica convencional y amigos vamos a empezar esta revisión con una suspensión delantera invertida que es la de la dominar 250 aquí nada más como anotación este tipo de suspensiones empezó a utilizar hace algunas décadas pero en los segmentos 250 centímetros cúbicos es de muy reciente inclusión entonces da gusto ver motocicletas que ya lo están utilizando pero cuéntanos edgar por favor porque se le llama una suspensión invertida porque la parte del vaso ya no lo tenemos en la parte de abajo el vaso que comúnmente lo vemos abajo ya lo tenemos en la parte de arriba por eso ya es una suspensión invertida son suspensiones de nueva generación o de uge como en el dominar 250 lo conocemos ya este es el vaso de barra de suspensión en la suspensión convencional está totalmente en la parte de abajo en la horquilla invertida el slider largo está colocado hacia arriba sosteniendo por la abrazadera triple y el slider corto dentro del grande está en la posición inferior la mayor parte del estrés aplicado a las horquillas ocurre debajo de la abrazadera triple cuando se aplica el freno frenas la rueda y la motocicleta se detiene porque la llanta frontal está unida a la suspensión frontal así pues la sección que sufre más estrés necesita ser fuerte y un diámetro mayor en la horquilla esa es la mejor solución el slider es más largo en la horquilla invertida comparada con una horquilla telescópica como resultado provee mayor soporte y es menos probable que se doble cuando suceda un frenado brusco o al cambiar velocidades al ser una suspensión invertida pues tenemos también la ventaja de que llegan a tener más recorridos tenemos 135 milímetros de recorrido en la horquilla invertida el peso sin suspensión es menor y la pierna tiene un diámetro más largo en la parte de arriba y al ser un slider más corto que el de una horquilla convencional esta es más rígida favoreciendo un manejo mejorado y la estabilidad a altas velocidades haciendo que los viajes sean más seguros el peso sin suspender es la masa de los componentes conectados a la suspensión que no están ejerciendo presión a esto le llamamos peso de muelle el peso sin suspender incluye la suspensión frontal llantas freno etcétera el peso de muelle es el chasis motor cuerpo pasajero etcétera al reducir el peso sin suspensión el impacto es menos duro en la suspensión por lo que las llantas se mantienen más tiempo en contacto con el suelo en las superficies irregulares justo es ese tipo de cosas en las que te puedes fijar para determinar el tipo de suspensión que tiene tu motocicleta la motocicleta que te está interesando adquirir y entonces pues vamos a pasar esa fz 25 porque ya vimos estas aplicaciones acá pero hay algunas diferencias en la siguiente entonces vamos para allá y ahora vamos a revisar esta suspensión que es la de la yamaha fc 25 edgar qué tipo de suspensión es esta esta suspensión es una suspensión completamente convencional no nos ofrece nada de tecnología lo que tenemos son los vasos en la parte de abajo es una suspensión fácil de mantener porque nada más trae unos simples empaques de retén y cubre polvo tenemos un eje originario normal con tuerca al reverso tenemos en la parte de arriba unos embellecedores nada más y pues es todo lo que nos ofrece esta línea ya muchos la conocemos son suspensiones normales convencionales es muy fácil identificarlas porque la parte gruesa de la suspensión simplemente va en la parte de abajo a diferencia del anterior que revisamos que estaba invertida precisamente no que la parte gruesa en la parte de arriba entonces este también dinámicamente puedes notar algunas diferencias hay muchas motocicletas que lo utiliza pero sobre todo aquellas que ya van más enfocadas al alto performance son las que han migrado a un tipo de suspensiones invertidas en este caso fc 25 se queda con una tradicional no es lo más novedoso que se tiene se empezaron a utilizar a mediados del siglo pasado entonces realmente ya tienen algunos años y pues realmente el comportamiento lo podrás notar un poquito cuando estés manejando la motocicleta quizás sobre todo cuando vayas a altas velocidades vamos a revisar la siguiente suspensión que es la de la gixxer 250 y ahora pasamos a la suspensión delantera de suzuki gixxer 250 edgar por favor coméntanos qué tipo de tecnología encontramos en esta es la suspensión convencional es la que ya muchos conocemos son barras normales verdad telescópica ya lo veíamos manejando en fz 25 son muy similares con diferentes diámetros y lo que nos da también un perno con cuerda para doble seguridad pero también traemos una contratuerca esto nos da mayor seguridad para que no tengamos temas de vibraciones este temas de que se aflojó esto es seguridad que nos está ofreciendo al menos este suzuki gixxer 250 ok entonces esas son como las diferencias que tenemos pero mantenemos una suspensión telescópica que ya les platicamos ya tiene algún tiempo en el mercado pero aún así pues se sigue utilizando y sobre todo pues por un tema de mantenimientos no hay que lo siguen utilizando algunos ya han adoptado algunas tecnologías un poquito más modernas pero bueno estas son las las suspensiones delanteras que podemos ver en esta alineación y pues también pudimos explorar un poco las diferencias en cuanto a recorrido el grosor de estas suspensiones que puede explicar su comportamiento y también las tecnologías no es claro sea en algunas tenemos una suspensión invertida en otras motocicletas tenemos una suspensión tradicional o telescópica pero bueno espero que les haya funcionado esta información edgar muchísimas gracias a ti jon es un placer estar aquí con todos ustedes y bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo bye bye